Música Pues por la escucha, porque cuando tú estás escuchando puedes venir por aquí. Claro que sí. ¿Y tú, Gloria? Y... por un agujero negro. ¿Por un agujero negro? Toma ya. Mi oído. Por tu oído. ¿Y eso por qué? Porque no me gustaría que escuches con mi boca porque me molestaría un poco. Yo era mi oído como un guatemalito de todas las trampas. Bueno, hay que tener las trampas. ¿Y tú? Yo le daría como una cosa, ¿no? Para ver en qué sitios, ¿no? Donde hay cosas peligrosas. Y así no se acercan ahí. Sí, sí, bueno, pero... no tiene ganas. ¡Guau! Es una adivinanza. ¿Y cuál sería la respuesta? Eh... uva. ¡Uva! A mí trabajar en equipo y también relacionarme bien con los campos. Y respetar los turnos de palabras, porque a mí cuando pueden ser tan mínimo de palabras, no me cabrían mucho. Pues, sobre todo, están aprendiendo lo que trabajan con equipo, están aprendiendo a escuchar, están aprendiendo a participar a turnos y, sobre todo, lo que más alto es que están muy alegres y con mucha gana de venir al taller. Sí, o sea, a los padres están públicamente informados. Sí, ha habido un par de sesiones abiertas con los padres, pero lo he hecho muchísimo porque ya están en momentos llamadas para el taller y con lo que han hecho hasta ahora y como que viene hoy. En el caso de Gloria, hice un mensaje en el primer video, de la que estaba con los autoridades, y ya tenía ningún problema en el mundo. A pesar de haber nacido aquí, ha crecido en África, en un país que habla el castelo en el francés, Así que a mí, era importante relacionarse con más gente.